Gracias por venir No me escucho Hola, arriba Gracias David Misa Te alucinaba con mis brazos Para darte más calor Y serás como una flor Te acariciarán mis labios Centro en mi pecho como almohada Justo sobre el corazón Donde escuches la llamada Que ahora siento yo La llamada del amor Ahora dos Te besaré Tu piel contra mi piel Te mando dos por dentro Yo te amaré Y tú me amarás Y juntos llegaremos Hasta el umbral del cielo Una tumba Grande por venir Gracias Arriba todo el mundo con las palmas Todos, 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 todos Y yo te conté esta noche Y yo te muero a la noche Y yo te amaré Porque yo te amo Y yo te amo Gracias.